Peso de 51 kilos con 300 gramos en el Distrito Federal de México, la presencia de Luis El Piltrafas Fernández. En la esquina contraria con 50 kilos 400 gramos es originario de Texcoco, Estado de México, Hugo El Chacón. Miguel Hernández. En la esquina contraria con 50 kilos con 200 gramos. Profesor, la presencia de Luis El Piltrafas Fernández. En la esquina contraria con 50 kilos 1. Quanto, la presencia de Luis El Piltrafas Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!